que me acompañan en la lista por tener el compromiso para conmigo y tener la capacidad de poder hablar, de quitarse esa atadura muchas veces que uno tiene de poder decir las cosas y de eso estoy hablando del tema de la capacidad que hay y de las ganas que hay de poder cambiar todo esto colaborar en lo que sea necesario para que el plazo vínculo cambie y bueno, tenemos muchos proyectos para trabajar en juventud que muchas veces es a ellos y a los niños a quienes tenemos que apuntarle con actividades, con lugares que ya lo hemos hablado con Gustavo también de poder recuperar, por ejemplo, nuestro campo de deportes y bueno, también la idea es el Perito Moreno poder generar desde ahí una opción para tener en cultura, en deporte y poder sacar a nuestros chicos y a la juventud de la calle generar puestos de trabajo, el compromiso de las empresas que tienen que estar para plazo vínculo y ese compromiso que muchas veces no lo generan pero también tenemos que hacer una media culpa de que muchas veces somos nosotros que permitimos que cuatro o cinco, cuatro o cinco de esos vagos cada vez que llega una empresa acá a Plaza Winkle la corren, le prenden comas y no pretenden un puesto de trabajo, pretenden un arreglo entonces, un arreglo personal más allá de todo entonces esas cosas creo que tenemos que currirlas, superarlas y creo que desde una buena gestión se puede hacer por eso es el acompañamiento a Gustavo, por eso es que nosotros nos sentimos muy fortalecidos desde nuestro grupo y bueno, luchar y si tenemos, con la gracia de Dios poder tener la posibilidad de llegar al Consejo Liberante hacer ni más ni menos que lo que estamos proponiendo no me imagino otra cosa, me imagino mucha responsabilidad y me imagino el compromiso de Gustavo porque ya le dije, porque ella sabe que vamos a estar a través de él por los proyectos que necesitamos que Plaza Winkle genere y por los proyectos que necesitamos que Plaza Winkle concrete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!